Hola a todos ¿Deseas conocer más sobre efectos secundarios, contraindicaciones y el uso apropiado de esto? Quédate con nosotros y te mostraremos más Toma nota La primera cosa que debes hacer es consultar con un profesional antes de iniciar el consumo de cualquier producto Y como cosa importante, debes tener en cuenta las advertencias El Ketorolaco es un medicamento antiinflamatorio, no esteroideo, derivado heterocíclico, del ácido acético ¿Para qué sirve? El Ketorolaco es un fármaco usado con frecuencia, como antipirético, antiinflamatorio y analgésico Está indicado en inyección, como tratamiento a corto plazo Del dolor moderado O severo En postoperatorio Y dolor causado por cólico nefrítico Funciona al detener la producción, de una sustancia que causa dolor Fiebre e inflamación El Ketorolaco se usa en traumatismos musculosqueléticos Como tratamiento a corto plazo del dolor leve A moderado Su uso oftálmico en adultos En la profilaxis, y reducción de la inflamación ocular En la cirugía de cataratas Tratamiento sintomático del dolor de ojo Refractario a queratoplasia Conjuntivitis alérgica estacional Este fármaco actúa inhibiendo la síntesis de prostaglandinas Se indica para el dolor moderado Dolor en los huesos Artralgia Mialgia Dolor dental Como tratamiento a corto plazo Así como tratamiento de dolores agudos Dolor de cabeza severo Incluida la migraña Se usa en la reducción del dolor ocular Y fotofobia Después de la cirugía refractiva incisional Las primeras dosis de Ketorolaco Las recibirá en un consultorio médico U hospital Por vía intravenosa o intramuscular Luego el médico decidirá Si continúa con Ketorolaco oral Usted debe dejar de tomar Ketorolaco oral Al quinto día Después de recibir su primera inyección Precauciones Se debe tener precaución Si es alérgico al medicamento Al ácido acetil salicílico Si toma otros medicamentos Si tiene insuficiencia cardíaca O hinchazón de las manos O los pies No use Ketorolaco si sufrió un ataque cardíaco Recientemente A menos que se lo indique su médico Si tiene enfermedades del corazón Accidente cerebrovascular Mini accidente cerebrovascular Si fuma Colesterol alto Hipertensión Problemas con la coagulación O diabetes Puede causar úlceras Puede causar úlceras Hemorragias Perforaciones en el estómago o el intestino Pueden desarrollarse en cualquier momento Durante el tratamiento Puede provocar somnolencia No conduzca automóviles Ni maneje maquinaria Restricciones de uso durante el embarazo y la lactancia Contraindicaciones No debe usarse en casos como Hipersensibilidad al medicamento A otro antiinflamatorio Úlcera péptica activa Antecedente de ulceración Sangrado o perforación gastrointestinal Síndrome completo o parcial De pólipos nasales Angioedema O broncoespasmo Asma Insuficiencia cardíaca grave Insuficiencia renal Moderada a severa Hipovolemia o deshidratación Diátesis hemorrágica Y trastornos de la coagulación Hemorragia cerebral Intervenciones quirúrgicas Con alto riesgo hemorrágico O hemostasis incompleta No usar en niños o menores de 18 años Reacciones adversas Puede causar reacciones como Dolor de cabeza Mareos Somnolencia Diarrea Estreñimiento Llagas en la boca Algunos pueden ser graves Avise de inmediato Cansancio excesivo Falta de energía Malestar estomacal Pérdida del apetito Fiebre Ampollas Palidez Ritmo cardíaco rápido Orina oscura Aumento de peso inexplicable Dificultad para respirar Hinchazón del abdomen Bien Eso es todo por ahora Deseamos que el tema sea de tu ayuda Si deseas comentar puedes hacerlo Y esperamos que te suscribas a nuestro canal Hasta un próximo video Ah Y regálanos un me gusta Y regálanos un me gusta